Esta vez yo les canto con dolor Mi cantar tiene matices de tristeza ¿A quién le debo lo que tengo y lo que soy? Humildemente le dedico mi canción Nuestra casa sin ti ya no es igual El rostro de papá se ha transformado Su mirada hace saber cuánto ha llorado Desde el día que en nuestra casa ya no estás Inolvidable amor Inolvidable Es el tuyo querida ¿Cómo no recordarte? Inolvidable amor Inolvidable Cuánta falta nos hace Tu cariño mamá Si supieras que no sé qué contestar Se me nubla la mirada y miro al cielo Cuando tus nietos me preguntan ¿Dónde estás? Los acaricio como tú lo hacías con ellos Junto a Dios Donde sabemos estarás Velando vas por todos los que te queremos De tu presencia ya no podemos disfrutar Pero en nuestras almas eternamente estás mamá Inolvidable amor Inolvidable Es el tuyo querida ¿Cómo no recordarte? Inolvidable amor Inolvidable amor Inolvidable Inolvidable Cuánta falta nos hace Tu cariño Tu cariño Tu mamá Tu cariño Tu cariño Tu cariño Tu cariño Gracias.